Lucas 5, del 27 al 32. La clave es salir a buscar al perdido y no esperarlo. Por eso, lo primero que vamos a ver es que salió. Es el primer verbo que encontramos en el Evangelio de hoy. Jesús sale, no se queda en la casa a esperar. Y muchas veces vos y yo nos quedamos en la parroquia esperando al hermano. Al fin, pescamos en la pecera. Somos siempre los mismos. Porque claro, armamos un grupo nuevo, pero invitamos a la gente de la misma comunidad, de los mismos grupos. Entonces son personas que están en otros grupos que se suman a un nuevo grupo. Y así sucesivamente. Pero hay gente nueva en la parroquia, hay gente nueva en el movimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, dejemos de estarse ir y de seguir calentando los sillones y salgamos a buscar al otro. A moverse un poquito más. Y lo mismo también te digo en el ámbito de tu familia. Ese familiar que hace tanto tiempo que no lo ves, ¿por qué no lo salís a buscar? Por eso, no te quedes esperando en la parroquia al hermano. En esta cuaresma salí y buscá al hermano. Hay gente que necesita de Dios. No te dejes llevar por el prejuicio. Porque este es así, porque me han dicho de este que asá. Salí, dejá de quedarte en la sacristía o en el museo de tu casa. Y también salí de tu círculo cerrado. Capaz que hoy estás viviendo en un círculo cerrado de tu vida. Buscá a otros compañeros de vida, abrite al otro. Ya dejá de ser una persona tan cerrada y miedosa de que te conozcan. Mirá, el que te quiera, te tiene que querer como sos. Así que salí y abrite al otro, porque el otro es un don de Dios para vos. Sí, el otro es un don de Dios para vos. Por eso entra un segundo punto. Vio, que es el segundo verbo que encontramos aquí. Es ver, la capacidad de mirar al otro y de no ignorarlo. No te hagas el tonto, como payaso que se golpea en serio. Salí, búscalo al hermano. Pero también míralo a ese hermano que está frente tuyo. Asumidlo al hermano. Ese que está hoy tirado y golpeado en su vida es tu hermano. Hoy ese hermano está tirado, golpeado, por la macana que se ha mandado, por el error que ha cometido, porque lo ha perdido todo. Capaz que en el juego, en la droga, en mujeres, en infidelidades. No sé, yo no estoy para juzgar. Pero ese tipo está golpeado. Pero, ¿sabes qué? Mañana podés ser vos. Mañana podés ser vos ese tipo tirado, golpeado, humillado. Nunca digas de esa agua no es de beber. Nunca digas. Disculpa la expresión que voy a usar, pero el que escupe para arriba termina siendo escupido en la frente. Mira a tu alrededor y fíjate bien de quién es frente tenés en tu vida. ¿Quién está hoy frente tuyo? Y por último le dijo, sígueme. Jesús hoy te enseña que Él no mira el currículo en mitad de nadie. No está haciendo un análisis para ver cómo se ha aportado, qué ha hecho. No, Él busca salvar al hermano. Lo único que le importa es salvar al otro. El pecador público, este tipo, pasa a ser un seguidor público. Yo también soy un pecador seguidor público. Vos también sos un pecador seguidor público. En ese orden. Primero pecador, segundo seguidor. Por tanto, vos y yo le agradezcamos a Dios que nos eligió para que lo siguiéramos. Seguilo a Dios. Pero eso sí, no te olvides que fuiste y que sos pecador. No sos un seguidor inmaculado. Por lo tanto, no juzgues a tu hermano. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.